Hola a tutti frutti, una vez más en Bioshock 2, como siempre en el parque Dionysus y como siempre sin morna. La verdad, no me acuerdo exactamente, ah si, si, si me acuerdo. Nuestro objetivo actual era ir a por los, a por, bueno, a rescatar Little Sisters. Tenemos que hacer el objetivo que si, que yo digo al menos que es secundario, el cual yo hago que sea para mi obligatorio, que es pues rescatar a Little Sisters. Dicho esto, primero vamos a arreglar el ratón. Y ahora, vamos a ver si estamos grabando. Perfecto. Vale, dame un segundito para mover la ventana. Pongo un poco más así. Es de noche, está lloviendo. Es un día oscuro y frío en las calles de Townsville. Vale, basta de tonterías. Pues ya está. Vamos. Por supuesto, como siempre, he pedido un poquito de costumbre. Después de jugar cada X tiempo, lo siento. Pero a ver si lo hacemos, nos apañamos rápido. Están arriba, ¿verdad? No. 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 Vendigo. kt La tontería es perfecta ¿Ya está? Ya lo sé Lo malo es que he gastado bastante palas Pero por lo menos ha sido bastante sencillo ¡Qué pesada la niña, coño! ¿Mmm? Vale, vámonos ¡Qué pesada! Menos mal que me voy ya de aquí ¡Madre mía! ¡Se acabó! ¿Por dónde? ¡Ah! Aquí mismo Vaya Vaya Un sitio un poco muy abierto, eh Pero bueno Improvisemos Vale Vale ¡Oh, es que no he puesto! Bueno Pues... Ya veréis que he metido Esto es esta hora No le he dado, ¿no? ¿O sí? Ya está ¡Qué poco dura, ¿no? ¡Oh, no! Ya empezamos De verdad De verdad Estas son las cosas que hacen que no me guste algo, eh Como en este caso un juego De verdad, eh A ver Ahora mismo no estáis viendo nada Os digo lo que ha pasado Por si no lo habéis visto anteriormente De vez en cuando A mi ordenador No le apetece que siga jugando a Bioshock 2 Con lo cual Lo que hace básicamente es Se congela la pantalla Y no hay manera de hacer que vuelva La única solución Cerrar el juego Y volverla a abrir Problema Si guardo No pasa nada Si no guardo Pues es como si tuviera que empezar ahora mismo el vídeo desde el principio Vamos a hacerlo rápido A ver que por lo menos ya sepa dónde viene No, 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 no Antes un segundo Estoy grabando otra vez Se está viendo Vale, bien Venga, va Vamos No, no, no No Cállate Cállate ¿Ya está? ¡Tengo el mejor, papi! ¡Está bailando, papi! ¡Aquí, papi! ¡Nadie pega a mi hija! ¡No, sin mi permiso! No, 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 olvidad de eso. ¡Cállate ya, niña! ¡Dios! ¡Sala! ¡Por suerte no me hace daño! ¿Qué mentira exactamente, por cierto? Como una vitrina, ¿no? Algo así. A ver dónde le he dado exactamente. Esto sí que es un auténtico... ¡Zas! ¡Sí, sí! ¡Zas en toda la boca! ¡Madre mía! Bueno, vale. Venga, va. Por segunda vez aquí. A ver ahora. Vamos a hacer lo mejor que antes, que antes sí que fue una chapuza. Lo que no sé dónde poner las trampas, porque aquí vienen más o menos de todos lados. Entonces está bien, más o menos. ¡Esto va! ¡Los ángeles nos hacen recordar! ¡Adelante, bolcillos! ¡Volvimos! ¿Qué coño? Un momento, ¿por dónde ha venido la tía esa? No, en serio Ya me he calado ¡Hostia! ¡Qué mal! ¡Mal no! ¡Fatal! ¡Madre mía! Dios mío, en fin Qué mal lo he hecho, en serio Me hace mucha gracia porque por aquí han venido enemigos Los cuales No, o sea, mejor dicho Por aquí han aparecido enemigos Que no han saltado de ningún lado Simplemente aparecen aquí de golpe Para eso pongo trampas Para eso pongo trampas En fin En fin A ver, dame un segundito Que mire si recarga todo Vale Dejamos a la niña Y guardaremos la partida por si acaso Gracias Oh Padre, este Adam que has encontrado Contiene recuerdos de todos estos cadáveres Normalmente solo puede verlos una Little Sister Pero puedo mostrarte lo que esconde Stanley Cuando se llevaron a madre Stanley quedó al cargo del Parque Dionysus Se gastó todo su dinero Organizó esas fiestas alocadas Era como si intentara arruinarla ¿Estás bien? No pierdas de vista el premio gordo, hermano Busca al resto de las pequeñas Hala, deja de llorar Te toca a ti Si pudiera vivir con varias niñas a la vez Ah, no, es el prota de la primera Al menos el final Sigue llorando Un momento Que sigue llorando exactamente ahora Si me la estoy llevando ya Lo del sujeto Delta No es más que un número de serie, amigo En una ocasión tuve que investigar sobre ti Solía llamarte Johnny Arriba Encontraste la ciudad solo Después de un accidente de avión Es una pena lo que hicieron contigo ¿Otro accidente de avión? Te equivocas con mi naturaleza, Delta No quiero el Adam para mí Eleanor Es el sueño Y ella no necesita armas Ni trucos baratos La consciencia del yo No es ningún milagro, Eleanor Es un truco de los genes Una eterna cantinela Que pregunta ¿Qué gano yo con esto? Para servir al mundo Debemos hacernos sordas al yo ¿Estás lista? Deja de escuchar mi voz Deja de escuchar Hazlo Difícil, ¿verdad? Las señales verbales humanas Son coloración defensiva Camuflaje Escucha esta grabación Hasta que ya no oigas las palabras Entonces Podrás ver a la gente Por lo que es ¿Qué mal me cae? De verdad ¿Qué mal me cae? La asquerosa esta ¿Eh? En serio Cuanto más la escucho Más la odio ¿Qué mal me cae? ¿Es un adulto que llora? Adiós Pues en realidad no El daño ha sido mínimo Ha muerto en el acto Digo yo O sea, incluso me tendría que dar las gracias No me botiquines Voy, dame un segundo Primero, la del otro lado Y después esta de aquí Aquí, sí, aquí ¿Qué ha sido eso? Bueno, vale Voy, voy a decir Ok, happily No me ceas Y aquí Bien,- Bien, Una Chalo, vomité Entre Y aquí Bien, OS Vamos a acabar De mirar esta zona Y vamos a hacer Las dos Las dos ¿Cómo se dice? Los dos caodabres Las dos recolectas Eh Pero ya tengo O son jeringas debe O son pistas Eh Sí Un pirato remoto Se parece mucho Bueno va Basta ya Vale Ya sé exactamente Dónde poner las trampas Me gustaría que pudiera Reordenar La posición de las armas Bueno De verdad eh Más o menos Piano bar Piano bar Vale Vale Te toca niña Oh no Oh no El lugar más obvio Uno detrás ¿Aluna? ¿Aluna? Sí bueno No es que la haya hecho muy bien esta vez Pero bueno Es que aparecen de golpe Pero ¿Por qué llora la niña aún? Dios Pero aquí no ha venido ninguno Oh qué guapa Que sí Que sí Cállate ya Dios Pesado Aquí solamente hay dos lugares Por los que pueden venir Por ahí Y por ahí Y luego quiero descongelar esto ¡Suscríbete al canal! Por lo menos menos mal Que arreglaron una cosa Que no me gustaba Que era el tema De que Voy a por aquí ¿Cómo es la función para coger? Ah Por lo menos me arreglaron El tema que no me gustaba nada Que era Ya que ponía yo las armas Ya que ponía yo las trampas Porque me afectaban a mí Que tiene sentido Pero era horrible Así que por lo menos Ya han quitado eso Y ya estoy más contento Un poco Creo que se ha quedado bugueado De haber cargado la partida Con la tía llorando Con la niña llorando ¿Dónde has venido? Bueno, porque eres un houdini Pero tú Lo tengo que ver ¿Dónde has venido? No No me está gustando nada Los Houdinis Aún me creo que digas Venga va Vienen sin ninguna puerta Vale Ok Lo acepto Pero ¿En serio? ¿En serio? Otro tío no es Por favor Voy a hacer una cosa Como de verdad Cuando entregue Entregue, sí Cuando entregue a esta niña Siga llorando Me da algo La entrego Y guardo la partida otra vez Por si acaso A ver si no Ahí está Espero que ese guardaespaldas No fuera un viejo amigo tuyo No fuera un viejo ¿Otra? ¿Otra? Intenté defenderme Recuerdo haberle mordido la mano Pero Padre Él es la razón Por la que me convirtieron En Little Sister Pues hay que matar a Stanley Lo damos de nuevo Por lo evidente Que por lo menos se guarda Bastante rápido Y dame un segundito Un segundito Ya está Vale ¿Cuánto llevo de vídeo? 26 minutos Hombre Me gustaría resolver La última Pero Antes quiero ver Lo que hay Al otro lado De esta zona De hielo enorme Vale Vamos por aquí Pero antes Tremaches Me quedo Yo siento por la ametralladora Pero Vaya Me quedo con la pistola normal Y tanto que sí No eras más que un explorador De las profundidades Con un par de cojones La gente te puso el apodo Pero Ryan Estaba seguro De que eras un espía Su gente te encerró Y borró tu maldito nombre Adiós a Johnny Arriba Hola Sujeto Delta Johnny Arriba No veo Cuando todo esto acabe Y nos salgan riquezas De raptur por las orejas Tú y yo Seremos celebridades En una isla privada Hijo Piénsalo Todas las potencias Del mundo A nuestros pies Ofreciéndonos Fajos de billetes Las niñas que salvaste De madre Quieren agradecértelo Padre Ve al jardín De las recolectoras Bueno Bueno Luego voy Oye No voy a No voy a De esto Todas Si total Daño aumentado Daño aumentado Vale Mierda Vaya Vaya Aquí tanta seguridad Tiene que haber algo en algún lado Un cadáver Un cadáver Pues vaya Tiene que pintarse uno de esos cadáveres Para Vale Reconozco Que me ha asustado Lo reconozco Bueno Esto Si quiero salir Se va a liar Me va a petar En la cara No sabía No sabía que Máquinas resistentes Una torreta Un bot pirateados Pueden ser tus mejores aliados Que esa amistad Se maturadera Con el técnico Máquinas resistentes De Ryan Industries Al pirata Una torreta O un bot Aumenta su salud Máxima Oh No me interesa Así de claro Tanta seguridad Para No me interesa ¿Puedo hacer tanta máquina? Para que no me ayude Hombre Una cosa que hace algo ¿Ya está? ¿Ya está? Un gran doyón ¿Y la niña? Oh, ahí está Pero si gente La niña Vale Primero la foto Después esto Igual Igual Damos Tenta No 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 ¡No! ¿Quieres un nuevo padre? No estamos como un sí Vente conmigo ¡Ven con papá! Ahí está Esa pillina quiere un papel estelar ¡Qué monada! Deshazte del musculito y ve a por ella Pues sí, le acabo de... ¿Pero antes? El Adam es Raptor Delta Las mejores mentes del paraíso en un único mosaico sublime Eleanor Piensa en el genio que le niegas con cada gota robada No me va a convencer Como venga alguien por aquí me voy a cabrear mucho, ¿eh? Adelante, niña, te toca Venga, no me joda O sea, tanta cámara de seguridad Para que vengan así como si nada, ¿no? Oh, ¡no! ¡La은نا! ¡No! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡G Barranquilla casita! ¡Está thì bonito rente! ¡Qué pelo! Basura Wow, me lo he comido. Me lo he comido de lleno. Ven conmigo. ¡Tan cojones me tienes! ¡Hombre, ya! ¡Dame más, dame más! ¡Dame más! ¡Vamos! Mmm... ¡Joder! ¡A ver! ¡Ah, de ahí está! Una cara nueva. Tengo una puta cara nueva. ¿Qué cosas pasan, Raptur? El paraíso de la confianza. Tengo que seguir revisando la voz de Atlas. Supongo que el acento me sirve de excusa para encerrarme con una botella y contar la pasta. La guerra está en pleno apogeo, chico. Y tengo una sorpresa para Andrew Ryan. Llevo tiempo esperando. Y ahora mismo, espero que el hijo pródigo esté reservando vuelo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Holó! 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 ¿Por aquí? ¿Hacia la salida? Oh, no Bueno, no tiene muchas aperturas Es que lo malo es que, sinceramente Y ya lo habéis visto, ¿eh? De poco me vale pensar en las aperturas Que hay en una zona, porque total Al final siempre aparecen los enemigos Por donde les da la gana O sea que de poco me vale Aún así tengo esperanza y pongo trampas Pero claro, de poco me sirve Por aquí no puede venir, ¿no? Oh, ampone Oh, ampone Oh, ampone Me voy a hacer falta aquí como pueda No, no Otra vez, no Pero es una broma No sé qué está pasando En serio Las cosas como estas Son las que me arruinan un juego De verdad, ¿eh? Y encima no sé cuándo fue la última vez que he grabado Creo que cuando luché contra Creo que cuando luché contra El último Big Daddy No sé cuándo fue la última vez que he grabado ¿Vale de aquí? ¿Vale de aquí? Nada que decir Cuando se hacen dos veces lo mismo ¿Dos veces? ¿Dos veces lo mismo o dos veces? Me enerva Me enerva No puedo No puedo No puedo, en serio El Adam Es Raptor Delta Las mejores mentes del paraíso En un único mosaico sublime Eleanor Piensa en el genio que le niegas Con cada gota robada Está claro, eh A menos Ahora mismo Lo mejor que La mejor arma que puedo usar contra los Big Daddy A menos estos de Elite en concreto Son los Son los Deshazte del musculitos Y vea por ella ¡Vale de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡A esto! Bueno, no lo había escuchado otra vez, porque lo puse antes No aguanto. No va a ser lo mismo. Que bien. Queda uno. Antes eran tres. Bueno, vale. Esto lo tendría que haber acabado ya hace rato. Queda uno. Suelta a esa niña, monstruo. Lo que hace es directamente a dispararle. Luego, dime, ¿quién es el monstruo? No. 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 Granura de plasmido extra También Vale Y creo que ya está De momento no hay ninguna cosa en concreto Que me moleste, voy bastante bien de Adam Pero de momento no hay ninguna Cosa en concreto que quiera No, vale Ahí está Si, si, pero antes Bienvenido al partido de la munición Vamos a hacer una cosa Vamos a luchar contra la Big Sister Y lo vamos a dejar aquí Después de luchar contra la Big Sister Voy a un bubilario Ya habéis visto que tiene un problema No es cosa que me estoy inventando Y lo iba a dejar Pero quería zanjarlo Conmigo fuera de juego Stanley dejó a los seguidores de madre Convertirse en animales Cuando se enteró de que había vuelto Supo que lo culparían Así que encontró la forma De cerrarles el pico a todos Y ahora Intenta ocultarlo Eso es Ahora toda esa mierda del pasado Se quedará enterrada Y Lam ni se enterará Ven aquí Te he abierto el tren Pero recuerda Si Lam te coge Ni una palabra Se lo voy a decir Porque fue tu culpa Tu culpa Por la que mi hija Supuestamente mi hija Vamos a llamarla hija Por la que mi hija Se cometió una linda De la Big Sister Nuestro conflicto de intereses Parece estar molestando a el honor Por su bien He dejado claro a estos hombres Que no debe sufrir Acepto la responsabilidad Por la rabia Que puedas experimentar Antes de tu muerte Que bien Está amable La doctora Lam Está aumentando la presión Jefe Regresa a la estación Y larguémonos ¿Ya viene? De acuerdo Que venga Oh oh Tengo poco Tengo tu muerte 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 Y no le he dado Pero bueno ¡No! No me lo creo No me lo creo Ya está bien Ya está bien No puedo más No puedo más No puedo más Lo he grabado justo antes de luchar contra ella Y no puedo más Ya sé que ahora mismo no estáis viendo nada Pero yo desgraciadamente voy a dejar aquí el vídeo Porque si continúo me va a dar algo Me está empezando a dar asco el juego Y no por el juego Sino por los problemas que me está dando No me alarga más Aquí Yo aquí tal cual Y con la pantalla en negro Me despido Hasta luego No estoy de humor No estoy de humor Hasta luego